Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, hospital eje 5 en un casulón Y desde que salí, te quiero repetir Pero ando en otra vez y yo me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, hospital eje 5 en un casulón Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, hospital eje 5 en un casulón Y la boda es de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y ya nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como, acá pernos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdona Este booty se va a tener inicio sin el retomo Acabamos desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Acabamos desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, hospital eje 5 en un casulón Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, hospital eje 5 en un casulón Morizcua, morera, dominicano, colombiano Morizcua, morera, dominicano, colombiano Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Boricua. Morena. Dominicano. Colombiano. Boricua. Morena. Dominicano. Colombiano. This is what they want. They want reggaeton. What? They want reggaeton. Esto es lo que quieren, toma reggaeton. Yeah, yeah. Toma reggaeton. You see a Nori kick, my story, my story, I always kick a cap When I bone shorty, I slap culo, and it's the gap Soy el Chema Estrella cuando canto lo que dicen Una nalgada en el culo, ella grita You see a body got a rap for his own And me for hard done, saying why I'm by him on Soy del campo, Santiago, Tabaco y Ron Allá en Puerto Rico con Bacchua y Limón And this is all that, cream cheese and bagel on it Toma reggaeton, remix with they want it Eto con fondo, machini con Nori on it Un reggaeton con Zemstar and Big Mato on it Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Detalle que te hago y que me haces bien It's well, yeah, yeah, yeah It's just well A mí me gusta la mujer When they shake that, yeah, yeah A mí me gusta when they want They go and get it, yeah, yeah A mí me guú, a mí me guú A mí me guú, oh, 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 oh Let's eat the cake like it's my birthday Todo día en mi cumpleaños Oh, I like your birthday, it's easy It's a yeah, I like it in the piano Me gustan los machos y que con más Que haciendo el amor me jale en la peluca Él me dijo que le fascina mi punta A mí me gusta el dinero, no te confío I like girls that hit some girls Eso me pone un fire I like working, I like working All my head is, yeah, yeah Pero yo tengo el sazón de una afro-latina Y muevo mi cintura como Shakira La cardianita to fly, mamacitas Bad bitches me gusta ahorita A mí me gusta la mujer And when they shake that, yeah, yeah A mí me gusta when they want They go and get it, yeah, yeah, yeah A mí me gusta la mujer I like, yeah, yeah I like, yeah, 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 yeah A mí me gusta la mujer Oh, 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 oh ¡Gracias!